¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog postpartido, en esta ocasión para el encuentro entre el Osasuna y el Sporting de Gijón, que, bueno, pues palmamos 2 a 0, como todos sabréis ya. Hoy es lunes, el partido se jugó, evidentemente, ayer, y yo ayer estaba en Pamplona, con lo cual, por eso no lo grabé allí y por eso no lo pude subir ayer, aparte que acabó el partido tarde, llegué a casa como a las 2 y media, 3 de la mañana, y bueno, no era plan porque llegaba destrozado del viaje. Eso sí, tengo que deciros que tendréis un vlog del fin de, que creo que lo subiré, si puedo, mañana, porque tengo mucho que editar, mucho que cortar y muchas pijadines de todo el fin de que fui grabando y que, va, que me molaba que lo vierais. Si me seguís en Twitter e Instagram, que os lo dejaré abajo en la descripción, ya sabéis que tengo fotos por ahí, que también tengo, bueno, pues algún vídeo, alguna historia, alguna movida de estes, con lo cual tenéis abajo en las redes sociales, seguidme y, bueno, de ahí para adelante. Del partido, voy a deciros, básicamente, bueno, antes de hablar del partido, voy a hablaros de lo que fue un poco la previa, el durante y el pospartido. Antes del partido, un ambiente brutal, fuera del campo, o sea, aficiones mezclaes, perfectamente, buen rollo, no hubo ningún problema, no pasó nada, cánticos, no hubo así ninguna cosa llamativa, no pasó nada, y quiero destacar, pues, la cantidad de gente, tíos, que me vinisteis a saludar de allí, muchísimos chavales, gente, o sea, que se cruzó de la otra grada, porque sí que el estadio Town New, por dentro, pues, digamos, por el piso inferior, pueden caminar, hasta donde yo me fijé, creo que se podía caminar todo el estadio, y vinieron de la otra grada, o sea, vino gente desde la grada enfrente, a la zona visitante, que estaba toda la policía y todo, a subir ahí, a hacerse fotos conmigo. Con lo cual, bueno, pues, ya he de agradecer, sobre todo eso, que aunque seáis del otro equipo, aunque seáis rivales, pues, que queráis venir, saludarme, hacéis una foto, echadnos unas risas, pegasteisme alguna vacilauca, en plan de, oye, el Sporting está jugando a fútbol, o aquí, venís a lo que me siento correr detrás de la pelota, que ya es normal, que ya es normal, porque tenéis razón, tenéis razón, no estabais metiendo un meneo de la hostia, bueno, de hecho, no os metisteis un meneo, que eso os lo voy a explicar ahora. Así que lo primero, eso, destacar el buen rollo, el buen ambiente, el estadio me gustó, flipé como animaba la afición, brutal como animaba, no paraba, y eso, muchísimas gracias a todos los chavalinos, a toda la peña de ahí, que vinisteis a saludar y que os querasteis fuera, los que me visteis fuera, los que me visteis dentro, los que me esperasteis fuera, a todos, ¿vale? Muchísimas gracias, sois unos cracks de crux. En cuanto al partido, la definición ye, meneo, o sea, salimos con un 2-0 y gracias a Mariño, si no hay por Mariño, salimos de ahí con 5-6 y gracias a Dios, que fueron solo dos, que para el caso, total, la imagen fue lamentable, el único tiro a puerta con peligro, realmente, fue en propia de ellos, ¿vale? Del tío Stipe Locho, que tenía el Felaín y de ellos, que remató en propia, hizo un parado en el portero brutal, y luego, bueno, así hubo una de Zepovic, que regateó y en vez de tirar tirose, y otra de Álex López, que fue un pase dentro del área pequeño, y tiró por encima de la portería, lamentable. Y nosotros, pues destacar que Mariño fue Dios, hizo unos paradones increíbles, hizo unas salvajes brutales, el segundo gol hace un paradón increíble, lo que pasa que luego hay 5 tíos del Sporting y David Rodríguez, y el único que está listo, pero por el balón ye, el de los Asuna, cosa que, bueno, no sé, yepa, echa ahí un ojo y míralo, ¿eh? Y luego, ¿qué más por ahí? En cuanto al rendimiento individual, Mariño, top 10, doy un 10, aunque encajará 2, doy un 10, no le doy un 11 porque no puedo, Calavera, perdóname que te lo diga, hermano, pero yo, chicos, diréis, no, es que tú y es muy de lora, es que no sé qué, para mí, Calavera, ayer, no demostró nada, este pavo, ¿eh?, para estar siendo titular ahora mismo en este equipo, ya te lo digo, ya te lo estoy diciendo, porque yo ayer lo vi con lagunes en cuanto a balones rasos, balones a hueco, lo vi con lagunes en balones aéreos, de hecho, porque hice un parado, un Mariño, un remate que se come el brutal, y en las coberturas tampoco lo voy a hacer nada, y en ataque tampoco lo voy a hacer nada especial, hombre, teniendo en cuenta que fue la línea del equipo, Barba... Hombre, es que tampoco voy a decir casi nada bueno de ninguno del Sporting, porque nos metieron un meneo increíble, Pablo Pérez, por ejemplo, cuando entró sí que lo vi, que por lo menos puso huevos, estaba dejándoselo todo allí, Rubén no lo vi, Moy no lo vi, Álex no lo vi, que sea la manija del equipo, Sergio Álvarez sí que tuvo bien, cortó lo todo, barrió lo todo, Canella dentro de lo que pudo hacer en las incorporaciones, hizo lo bien, aunque el primer gol y una entrada por esa banda, que se hace una pareja ahí, bueno, menene a Canella, menene a todo Dios ahí, y el pasecito, y luego pues el Chepu, la gente protesta del Chepu, pero es que el Chepu, yo qué queréis que os diga, si es que es delantero y no tiene una, no tiene una, pero bueno, el balance del partido, eso, lamentable, una imagen pésima, deberían de pedir perdón a lo que viene siendo la afición que gastó dinero y tiempo en ir a Pamplona, no sé, deberían de incluso indemnizar a la peña que fuimos, porque eso fue sufrimiento puro, y nada más, es que no os puedo decir más del partido, porque ya os digo, muy penoso, muy penoso, muy penoso, esperemos que haya sido esto un fallo técnico y que sepa Herrera reorientar esto, porque ya os digo que si vamos a tener que subir con esta imagen, con esta actitud, me da a mí que pinta bastante feo, vamos a dar un voto de confianza, partido fuera, el Sadar y un estadio difícil, no vamos a tener, digamos, en cuenta aquí y ahora ya, en plan de pedir dimisiones ni móviles rares, pero ojito que hay muchas cosas que tocar, este sábado, partido contra el Sevilla B, a ver la imagen que damos contra el Sevilla B, ¿vale? a ver la imagen que se da contra... ¿por qué te desenfoques, tío? Enfócate, por favor, se me desenfoca hasta la cámara, hasta la cámara se me desenfoca. Así que nada, eso chicos, la imagen penosa, esperemos que sea un bache, esperemos que no se repita, no obstante, tenemos 11 puntos, seguimos ahí a 3 puntos del primero, no hay situación de alerta máxima ni mucho menos, pero hay que mejorar muchas cosas. Tendréis mañana, espero, el blog de Tollfinde, espero que lo veáis, quiero que deis mucho apoyo a este vídeo y que abajo en comentarios vosotros también opinéis, ¿vale? ¿Qué creéis? ¿Qué puede ser? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que quitar? ¿Qué hay que cambiar? ¿Quién tiene que estar fuera? ¿Quién tiene que estar dentro? Lo que queráis, yo os leo y os respondo. Y esta noche, en teoría, la haremos directo, haremos un directo de modo manager dentro de un ratín, ¿vale? Hacia las 9 y media, 10, le daremos un poco de cera, o sea, vais a tener prácticamente este vídeo y ¡pum! Directo, o sea, que estar atentos ahí y pillar sitio bajo redes sociales, like, suscribiros si sois nuevos, activar la campana, un brazo crack de cric de croc de croc, pujasporting, y adelante y adelante, hermano. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Gracias! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra barrio y penuria de mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón asturias, siente el tacto del estilo campeón, cantando a Quirio, reventando el campo fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión Hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti, amigo Eterno preciado